Música Yo andaba por ahí por la cartellana La dirección tiene un punto Y la cartellana quedé yo Entonces ahí se tiraron pa Me arretaron Me posaron con otro tipo Que ni de aquí, no sé de dónde El tipo, no sé de dónde salió Ah pues yo me posaron con él Y el tipo caigaba un viaje de droga arriba Estuve, me revisaron No nos hallaban más, nos subían a la guagua Después que nos suben a la guagua El tipo vota la droga Dice, el policía, esa droga te la voy a poner La fui y la buscó de aquel lado de Solay Dice, esta droga te la voy a poner a ti ahora, a ti mismo Y esta droga te la voy a poner a ti Me dijo, hey, porque tú de esto no fuiste Porque yo no me voy a parar Porque como quiera me la pones No es como quiera que se la pones, tú te la paras Y te la pones, si ellos trabajaran así Que tú te la paras y no te hallan más, viste Pero ellos te la pones, la droga Ellos quieren trabajar a costillas de los infelices Y cogiendo los cuartos de los puntos, haciéndose ricos ¿Entiendes papá? Eso no procede Los primeros delincuentes que pudieran estar presos Son ellos, porque ellos son los delincuentes En la calle, ellos son los delincuentes en la calle Y metiendo a la gente presa, los ellos presos Los primeros delincuentes Yo soy conchero Yo concho, yo no hago más nada A veces me meto un tabaquito de marihuana Que a veces me refumo, para poder más nadie ahí Como tú crees que yo voy a comprar 33 gramos de perico Para yo cargarlo encima, los vecinos, explícate eso Esos son ellos que hacen eso Los primeros delincuentes 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 Los primeros delincuentes